Las previsiones que teníamos al comienzo del mandato se han ido cumpliendo, incluso se han cumplido con creces, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de gestión. Nos marcamos algunas líneas fundamentales de actuación en la Diputación Provincial, como eran, en primer lugar, la transparencia, y buen ejemplo de ello es lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos hecho durante todos los años en la Diputación Provincial de cara a facilitar la información a todos los ciudadanos. En segundo lugar, la gestión nuestra tenía que estar orientada a las personas, yo creo que también lo hemos conseguido en los diferentes programas, en las diferentes áreas de gobierno de la Diputación. Y en tercer lugar, y no por ello el último, sino yo creo que en lugar principal nuestra gestión ha ido orientada a los pueblos, es decir, a ayudar a las corporaciones locales, no solamente a prestar los servicios a sus vecinos, sino también desde la Diputación Provincial a facilitarles esa gestión e incluso a ayudarles en diversos temas relacionados con ese trabajo municipal. Han sido unos años duros desde el punto de vista financiero y económico, puesto que había que poner en orden las arcas municipales de muchos municipios, de muchos ayuntamientos de España, y por lo tanto hemos estado sometidos a una estricta y rigurosa legislación en materia financiera y presupuestaria. La provincia es una provincia saneada, no solamente por la Diputación Provincial, sino también por cada uno de los ayuntamientos. Eso se ha visto en los sucesivos planes de ayudas en los que hemos pedido la cofinanciación con los ayuntamientos. Y dentro de los servicios esenciales que realiza la Diputación Provincial está el área de gobierno que más recursos se lleva, que es el área de asuntos sociales y deportes. Durante estos cuatro años, más de 100 millones de euros en los que hemos invertido en políticas sociales. Por eso a mí me gusta decir que tenemos una Diputación Social, porque es la que más recursos aporta a los temas sociales. Además, con dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, estamos en la punta de lanza de Castilla y León de los servicios sociales que presentamos. En materia de dependencia, en materia de programas, lo cual quiere decir que la provincia de Segovia está entre las primeras de España. En materia social, al equipo de gobierno de la Diputación Provincial, me atrevo a decir que no le gana a nadie, aunque tengan esos apellidos algunos.